Música Hello guys, welcome to my channel So, آج ہم جا رہے ہیں Commercial stretch سیواجی نگر تو چلیے میرے ساتھ آپ لوگوں کو لے کر چلتے ہیں Música As usual Bangalore میں اگر آپ کہیں نکلتے ہیں تو traffic تو آپ کو بہت فیس کرنا پڑے گا ہی تو جس دن ہم گئے تھے وہ Saturday تھا and بہت بہت traffic تھا heavy traffic تھا جو route ہمیں کم سے کم ہماری گھر سے 45 minutes لگتے ہیں وہ ہمیں 1,5 گھنٹہ لگ گیا ہے اور آتے وقت تو بہت ہی traffic تھا تو چلیے میرے ساتھ آپ لوگوں کو لے کر چلتے ہیں موسیقی apart from traffic آپ لوگوں کو بینگلور میں بہت گرین آریز بھی دکھائے دے گا and یہ area بہت beautiful ہے یہ HL road ہے and اس میں trees ایسے دیکھ کے مانے بہت اچھا لگ رہا تھا تو میں نے ویڈیو کر لیا ہے موسیقی 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 so ہم پہنچ چکے ہیں سیواجینگر and سیواجینگر میں کمیشل سریٹ ہے وہ سریٹ بہت فیمس ہے bangalore میں شاپنگ کے لئے especially for girls and میں نے بہت ویڈیوز دالا ہے سیواجینگر and آج میں جاری ہوں تو آج بھی میں نے سوچا ویڈیو بنا لوں کمیشل سریٹ ایک one stop شاپنگ دیسٹینیشن ہے especially کلز کے لئے todos los que te gustan con dresses, western wear, indian wear muchas variedades de trendy dresses bangles, jewelry, accesorios muy brandon de capra con mucho showroom con la capra de 100,000,000,000 con la capra especialmente si te gustan si te gustan si te gustan con la capra con la capra con la capra Más información www.mesc.com para atravesar el trato de comercio lejos de palito de calos que se escuchar, que se escuchar a un poco de suerte. Сейчас es un nuevo saturday y sunday, pero si ahora mismo se escuchar a un nuevo... y por lo que hay que escucharles, porque hay una bien de suerte, pero en mi caso, me gustan mucho diferentes y no me gustan. Me gustan mucho. Entonces, en esta noche, el color de mi tipo. Especialmente, me gusta mucho, me gusta mucho, me gusta mucho, me gusta mucho, porque es muy muy bonito, así que esto es un shop, y si quieres ir a casa, si quieres ir a casa, por lo que no hay algo, porque aquí hay muy buenos paquistaníes, etc. Y aquí nos quedó un poco a poco, entonces vamos a pedir algo aquí. ¡Suscríbete al canal! 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 es y 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